No sé por qué, pero cuando te tengo lo único que pienso, mami, el sexo, cuando un poco Será tal vez, de la manera como me fregas, tu cuerpo es caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas, 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 chocas Y quemo en la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Te ponen de espalda y me chocas Que tú me sientes y te sobra, y porque que yo te tomo, eres tú demoledora Me gusta conmigo, chocas de tu barca, bajando El calor no se suena y no hay las partes que rozan Las palabras provocan y regir a su campo De cómo estoy mirándome en puerto, en copa Sé que estoy ya no te domina, bueno, en tu bota Conmigo tú te beso, tú a, y tú me gustas, tú a Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de verdad Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por tanto Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada Sé por qué, cuando yo cuento te tengo lo único que pienso Mami, es eso Mami, chocas Será tal vez, de la manera como me fregas Tu cuerpo, eres caliente y más Toco conmigo, mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te voy en la boca, mami, chocas Chaca, 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 chocas Te pones de espalda y me chocas Te pones de espalda y me chocas Tú tienes un booty, booty, cama Esa es la que tú quiero Me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, a ver, me bellaqueo Eres una frega, llena de deseo, llena de deseo La de mi bar me toca, chica como loca Mientras le devoro, el día se toca Linda como diosa, hoy tú me de rosa Bueno, visto chiquitito, esto no te hace lo gozar Manta en mi mehengue, mujeres ni muñequitas que nunca dicen que no Yo pido mis deseos, deseo que de arreder Cuando te pongo que jodí y no te hiciste Y cuando te pongo que jodas porque tú te hiciste Y me lo haces para mí Fue eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo Fue eres bonita por fuera, tú eres bonita de cuerpo Fue eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa Fue eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada ¿Por qué? Por qué yo cuando te pego lo único que pienso ¿A qué es sexo? Sí, sí, sí Y tú comienzas